Que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Y igual vi que con mi grata ya estaba llamándome Muéstrame para que la joven que yo voy Tú eres en mi mar y yo soy en verdad Me voy acercando y voy armando el plan Solo con el saludo se acelera el curso Oye, ya, ya me voy usando más de lo normal Todo mi servido va pidiendo más Estoy en tu mano, estoy en tu mano Despacito, tú eres en mi mar y yo Que ya creen que entonces te ha oído Para que te deshidratas conmigo Todo mi espacito Con la muerte a veces te esplosito Ven, me lo paredes de tu laberinto Que ya estaré con tu culpito Solo mi mujer Quiero llenar tu piel y yo soy en tu lugar Que ya se me hizo mi boca Me voy a jugar el favorito Ser morir, ser morir, ser morir, ser morir Me voy a jugar el amor De una sola externa Yo siento hasta elなんestón Que ya estoy en mi mar y yo Me voy a jugar el montón de ti Me voy a jugar el montón de ti Me voy a jugar el montón de ti Oye, ya me voy a jugar el montón de ti ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!